En esta ocasión quiero hablar acerca de cómo podemos probar lo que es la toma de corriente de 12 voltios que es esta que está aquí O también conocida como el toma corriente de 12 voltios, el encendedor de cigarros o el power outlet de 12 voltios tiene varios nombres Y como sabemos esta toma de corriente nos sirve bastante para energizar diferentes tipos de accesorios aquí en el auto Como por ejemplo celulares, cámaras, luces, etc. y todo eso lo logramos con la ayuda de este tipo de conectores La toma de corriente de 12 voltios va a traer dos señales, una va a ser de corriente y otra de tierra La corriente va a estar justamente aquí en medio, este contacto de aquí va a ser la corriente Y todo lo que está aquí alrededor va a ser la tierra Y aquí en lo que son los conectores precisamente este es el contacto que va al positivo Y este va a ser el que va a tomar la tierra, que va al negativo que en este caso es este que está aquí La manera en la que nos vamos a dar cuenta si nuestra toma de corriente sirve o no sirve es con los mismos conectores La mayoría de los conectores trae una luz LED que cuando nosotros lo ponemos ahí Nos va a indicar si la luz LED se enciende quiere decir que nuestra toma de corriente tiene energía Como por ejemplo si nosotros metemos este Como vemos ahí no se está energizando Pero hay que tener en cuenta una cosa Algunos de estos tomas de corriente tienen corriente todo el tiempo Directamente de la batería todo el tiempo Y hay algunos otros que únicamente se energizan con la llave del switch en on Entonces como por ejemplo aquí vamos a meter la llave y la vamos a poner en on Y como ves ahí se está encendiendo En este caso quiere decir que si sirve y si tenemos las dos alimentaciones Por ejemplo hay otros como este, otro tipo como este En el cual también se enciende un LED que es el que va por dentro De esta manera pues nos damos cuenta que si funciona Para comprobar el buen funcionamiento de la toma de corriente Lo podemos hacer con el multímetro Ponemos nuestro multímetro en la escala de corriente directa Y vamos a medir el voltaje poniendo nuestra punta roja en el centro En el contacto del centro Y nuestra punta negra en cualquier punto alrededor del conector Y nos tiene que dar voltaje de batería Esto quiere decir que nuestra toma de corriente está funcionando de manera adecuada En el caso de que nuestra toma de corriente no esté funcionando Lo más recomendable es medir por separado la corriente y la tierra Para revisar la tierra lo que vamos a hacer es poner nuestra lámpara de pruebas El conector de nuestra lámpara de pruebas a positivo de batería En este caso yo me traje positivo de batería con un cable hasta acá Y de esa manera vamos a probar la tierra por separado De esa manera vamos a comprobar si hay o no tierra En este caso como si tenemos tierra pues si se va a iluminar la lámpara de pruebas Y para revisar lo que es el positivo o los 12 voltios Hay que poner nuestra lámpara de pruebas en el negativo de batería Ahí ahora tenemos el negativo de batería Y vamos a ver que en este caso si va a haber si hay corriente En este punto aquí tengo otra toma de corriente nada más para mostrar En este punto lo que estoy revisando es este contacto que es el de tierra Y este contacto que es el de corriente Por aquí por afuera de lo que es la toma de corriente Pero si nos faltara la corriente o la tierra todavía no podemos condenar a nadie Todavía no podemos echarle la culpa ni al fusible Ni a la tierra ni a los cables Para eso tenemos que medir por acá por abajo los cables Y en este caso aquí ya los sacamos Y en todos los carros va a ser prácticamente de la misma manera Vamos a tener un cable de tierra Que en este caso es este Que se conecta aquí al conector de un lado Y vamos a tener también un cable de 12 voltios Que viene de un fusible que va a ser este Entonces si nuestra toma de corriente no funciona Hay que comprobar que nuestros cables estén trayendo lo que es la corriente y la tierra Por ejemplo En este caso por los cables como ya vimos si van a tener En este caso este si tiene corriente Aquí tenemos la lámpara de prueba a tierra Entonces tocamos corriente y nos va a iluminar la lámpara de pruebas Quiere decir que aquí si tenemos corriente Entonces cambiamos nuestra lámpara de pruebas a positivo ahora Y vamos a comprobar el cable de tierra Por ejemplo ya lo cambiamos a corriente Comprobamos nuestro cable de tierra Como ven ahí se va a iluminar De esa manera comprobamos que a nuestros cables Estén llegando los voltajes necesarios Y ya aquí si podemos sacar conclusiones Por ejemplo Si nuestra toma de corriente no funciona Y nos están llegando las dos señales Lo que son los 12 voltios y la tierra Entonces lo que no funciona es nuestra toma de corriente Porque los cables traen la señal que deben de traer Entonces lo que está fallando es nuestra toma de corriente Y la tenemos que cambiar Pero si por ejemplo comprobamos el contacto central Que es el positivo aquí en nuestra toma de corriente Y no tiene 12 voltios Y comprobamos el cable y tampoco tiene 12 voltios En este caso lo más probable Es que el problema sea el fusible Y finalmente por lo menos probable es que nuestro cable de tierra No traiga tierra Y si no trae tierra pues hay que revisar el cable A ver donde se rompió O si está haciendo algún corto o algo por el estilo Hay que revisar el cable Por lo general el fusible de nuestra toma de corriente Lo vamos a encontrar con este tipo de nombre En el caso de este carro El fusible es un fusible de 15 amperios Que dicen CIG Por lo general ese va a ser el nombre con el que Está identificado el fusible de la toma de corriente Y como ya lo mencioné En la mayoría de las ocasiones Cuando no funciona nuestra toma de corriente Lo que sucede pues es que el fusible se quema Y pues en ese caso pues muchas veces Reemplazándolo ya con eso se resuelve el problema Y bien pues hasta aquí voy a dejar el video Ya en otro video voy a mostrar Cuál es el procedimiento Para conectar otra toma de corriente Adicional a la que ya tenemos Como sabemos Muchos autos nada más traen una toma de corriente Y muchas veces no es suficiente Entonces ya en otro video voy a mostrar el procedimiento Paso a paso Como podemos agregar otra toma de corriente Adicional a la que tenemos Y bien pues hasta ahora va a ser todo Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Y darle like al video si te gusto Y nada más Gracias por ahora es todo Y hasta pronto